Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar, con Ricardo vamos a ver el ABC del análisis de una función cuadrática. Te cuento que dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama función cuadrática. Si vos te metes vas a encontrar más de, no sé, 300, 400 videos creo que hay, de todo tipo de ejercicios de función cuadrática. Pero en este en particular vamos a ver el ABC del análisis de una función cuadrática muy sencilla. La función cuadrática es x cuadrado menos 4. Si yo las quiero graficar en el plano carfesiano, viste, que tiene el eje x horizontal, el eje y vertical. El eje x se llama eje de abscisas y trae los valores de la variable independiente, la x, que puede valer cualquier cosa. Lo que no puede valer cualquier cosa es la y. Claro, los valores de y son los valores de la función. Y los valores de la función dependen de qué valores tenga x. Mirá, por ejemplo, vamos a hacer acá una pequeña tablita de valores que la borramos para graficar esta función. Fíjate, suponete que x valga menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2. Bueno, elegí algunos valores así al azar. Acá pongo menos 1, menos 2, 0, acá va x vale 0, acá x vale 1, acá x vale 2, y vale 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ahí están los valores de x y de y. Acordate que x es la variable independiente, puede valer cualquier cosa. Por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Si x vale menos 2, claro, acá vos colocás menos 2 al cuadrado, ¿y cuánto te da? 4, restado 4 te da 0. ¿Ves? Que x pudo valer cualquier cosa, el valor que a mí se me antojó, pero y no. Y tiene que ser el valor de x al cuadrado restado 4. Fijate, acá si x vale menos 1. Si yo tomo al menos 1 y le leo al cuadrado, ¿da 1 positivo? Claro, porque menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, menos por menos más, 1 por 1, 1. Bueno, la cuestión es que menos 1 al cuadrado da 1 y restado 4, si yo a 1 le resto 4 me da menos 3. Bueno, entonces aquí me da menos 3. ¿Ves? Entonces, los valores de x cualquiera, los valores de y no, es una función, o sea, los valores de y están en función de cuánto valga la x. Si x vale 0, ¿qué ocurre? 0 elevado al cuadrado es 0, restado 4 me da menos 4. Fijate lo que ocurre cuando x vale 1. 1 al cuadrado vuelve a dar 1 como te dio menos 1, cualquiera de los 2 al cuadrado dan 1, tanto menos 1 como 1. Restado 4 te da menos 3. Volvió a repetirse este valor, ¿ves? Si yo tomo 2, 2 al cuadrado me da 4, y restado 4 me da 0. Volvió a repetirse este valor, ¿ves? Bueno, a ver, lo vamos a indicar en la gráfica, mira. Cuando x vale menos 2, me ubico acá, y vale 0, o sea, que ni subo ni bajo, marco este punto, ¿no? Cuando x vale menos 1, voy a bajar hasta menos 3, que está acá, ¿ves? Ahí está, menos 3. Cuando x vale 0, estoy acá, y voy a bajar hasta menos 4, acá, ¿ves? Cuando x vale 1, estoy acá, y tengo que bajar hasta menos 3, ahí, ¿no? Ahí está. Fijate esto, qué importante esto, ¿no? Este punto, la distancia al eje y, es la misma distancia que hay acá. Bueno, cuando x vale 2, y vale 0, o sea, que cuando x vale 2, estoy acá, ni subo ni bajo, me quedo en 0, y fíjate otra cosa importante. La distancia de este punto aquí, es la misma que la de este punto aquí. Si yo hubiera tomado otros valores, por ejemplo, supete que tomo menos 3 y más 3, ¿no? ¿Qué pasa cuando x vale menos 3? Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? 9 positivo. Si a 9 le resto 4, me da 5, ¿ves? Habíamos marcado 1, 2, 3, 4, 5, fíjate. Mira, para menos 3 da 5. ¿Y qué ocurre? Si x vale 3, 3 al cuadrado también es 9, como en el caso anterior, y restado 4, te vuelve a dar 5. Y observá este detalle. La distancia, ¿ves? Entre este punto y el eje y, y entre este punto y el eje y, es la misma. Bueno, ¿qué nos está diciendo eso? Bueno, ahora, déjame hacer la gráfica primero, que yo soy medio desprolijo, y te cuento lo que quería decir lo que te estaba comentando. ¿Ves que esta distancia es igual que esta distancia? ¿Ves que este punto tiene su punto simétrico acá? ¿Ves que esta distancia al eje de la sí es la misma distancia que hay acá? O sea que este punto tiene acá su punto simétrico. Lo mismo ocurre con este punto. Esta distancia es igual a esta. Bueno, eso constituye al eje de la sí en el eje de simetría de nuestra función. Una línea vertical que parte la gráfica a la mitad, dicho en criollo, ¿no? La realidad es que tomes cualquier punto que tomes, ¿ves? Tomás un punto acá, esta distancia es igual a esta distancia. Y eso convierte al eje Y en nuestro eje de simetría. Este es el eje de simetría. Bueno, en el eje de simetría, te cuento algo. El eje de simetría tiene una ecuación. X igual a un valor, porque es un valor de X, fíjate. Es una recta que sigue un valor de X. ¿Qué valor de X? Claro, como es el eje de la sí, ¿cuánto vale acá la X? Acá X vale cero. O sea que X igual a cero es la ecuación de nuestro eje de simetría. Y acá ya vamos a completar el eje de simetría, X igual a cero. Tiene una forma de calcularse, o varias formas de calcularse, después te cuento. Bueno, acá además hay un valor, o dos valores importantes, que es donde la gráfica corta al eje horizontal de las X. Esos puntos se llaman raíces. Entonces, aquí tenés una raíz. Ahora te vamos a poner el valor de esa raíz, y acá tenés otra raíz. Y también te voy a poner el valor de la raíz. Las raíces son puntos del plano. O sea, en este punto, X vale menos dos, e Y vale cero. ¿Ves? Así se anota un punto en el plano. Primero el valor de X y después el valor de Y. Claro, Y vale cero. Eso convierte a ese valor de X en raíz de la función. Acá, en dos, ocurre lo mismo. Si X vale dos, la función vuelve a valer cero. Bueno, esas son las raíces de la función. Los valores de X que hacen que la función valga cero. Y, si lo marcamos como puntos del plano, claro, al valor de X le corresponde cero de Y por cera raíz. Acá tenemos las dos raíces de la función. Y este, el menor de los valores que toma la función, se llama vértice. Es el vértice, también es un punto del plano. Fijate que, en este caso, X vale cero. Bueno, ¿y cuánto vale la función? Menos cuatro. Gente linda, siempre, siempre, el valor de X del vértice va a ser el que corresponde al eje de simetría. Siempre, ¿eh? El eje de simetría contiene al vértice. El eje de simetría es el valor de X del vértice. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver ahora si podemos... Este es el vértice, ¿no? El punto más bajo o más alto. Si la gráfica está al revés, va a ser el más alto de una función cuadrada. Vamos a ver ahora si podemos hablar un poquito del análisis de esta función. Una función tiene un dominio. Bueno, ese dominio es el... Los valores de X para los cuales la función existe y te devuelve un valor. Entonces, como cualquier número real, cualquiera, grande, chico, negativo, positivo, fraccionario, decimal, cualquier número real que vos... Irracional, ¿eh? Raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 2, cualquier número, pi, cualquiera, que vos quieras, lo podés elevar al cuadrado y a su resultado restarle 4. ¿Qué quiere decir esto? Que X puede valer cualquier valor. X puede tomar cualquier valor. No hay ninguna restricción. Entonces, el dominio son todos los reales. Yo te voy a dar un ejemplo de cuándo el dominio no serían todos los reales, por ejemplo. Dejame colocarte un ejemplo, ¿sí? La función fuese, en lugar de esa que es cuadrática, yo te pongo raíz cuadrada, por ejemplo, ¿no? Raíz cuadrada de X. ¿Qué pasa? X no puede valer cualquier cosa acá. Pero sí no hay raíces cuadradas de números negativos. ¿No? No hay raíz cuadrada de menos 4, de menos 5, de menos 6. O sea que, en este caso, el dominio no son todos los reales, ¿no? Son todos los reales que vayan desde 0 hasta infinito. Claro, porque raíz cuadrada de 0 hay y raíz cuadrada de cualquier número positivo hay. Lo que no hay es raíz cuadrada de números negativos. Bueno, ese es un ejemplo donde yo me fijo para qué valores de X existe o no existe la función. Y esta función existe para cualquier valor de X que sea real. Cualquier número real. Viste que los reales son o racionales o irracionales. Cualquiera de ellos pueden ser elevados al cuadrado y luego restado 4, cualquiera. Por eso el dominio, ¿ves? Los valores que puede tomar X van desde el menos infinito hasta el más infinito. Cualquier número de X es válido para esta función. Vos metes cualquier valor de X y la función te va a devolver un número. Pero metes cualquiera, ¿qué sé yo? Raíz cuadrada de 2. ¿Al cuadrado cuánto te da? 2. 2 restado 4 te da menos 2. Pero cualquiera, ¿eh? Inventá el número que vos quieras y siempre esta función te va a devolver un resultado. Por eso el dominio son todos los reales. Acordate que es el dominio. Los valores de X para los cuales la función existe. Y esta función existe para cualquier número real. Distinto es la imagen. La imagen son los valores que puede tomar la función. ¿Y dónde los vas a ver? En el eje de la C. Acá están los valores de la función. ¿Ves? Estos son los valores de la función. ¿Ves? Bueno, claramente los valores de la función arrancan en menos 4 inclusive y llegan hasta el infinito. O sea que la imagen de la función va desde menos 4 incluido hasta el más infinito. ¿Por qué menos 4 va entre corchete? Bueno, ¿por qué usamos un corchete menos 4? Para indicar que menos 4 forma parte de la imagen. La imagen son los valores que puede tomar la función. Y esta función va desde menos 4 para arriba. abarcando todos los números que estén arriba del menos 4 hasta el infinito. ¿Sí? Bueno, vamos al intervalo de crecimiento. Fíjate cómo se analiza intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Lo que tenés que prestar atención que tanto el intervalo de crecimiento, decrecimiento, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, son valores de X para los cuales la función se comporta de una manera o crece o decrece o es positiva o negativa. Te moves en este sentido en las ejes de las X y ves qué comportamiento tiene la función. Fíjate. Si vamos a hablar de crecimiento, ¿cuándo crece la función? Si yo me muevo en este sentido en el eje de las X, veo que acá, a partir de que X vale 0, es donde la función empezó a crecer. ¿Ves? ¿Ves cómo crece? ¿Ves cómo crece? Vos te movés así en el eje de las X y la función está creciendo. Eso ocurre desde que X vale 0 en adelante. Vamos a poner entonces el intervalo de crecimiento desde 0 hasta más infinito. ¿Por qué no incluyo el 0 con un corchete? Porque en 0 la función ni crece ni decrece. Tomó su mínimo, ¿eh? Su mínimo valor. Bueno, vamos al decrecimiento. Bueno, me muevo aquí en este sentido y veo que si voy desde menos infinito hasta 0, la función está permanentemente bajando, decreciendo, como mis ahorros vienen en picada. Entonces, desde menos infinito hasta el 0 sin incluir el 0 porque en X igual a 0 la función ni crece ni decrece. Sencillamente tomó su mínimo valor. Bueno, fíjate quién te marcó el principio o el final del crecimiento y decrecimiento. El eje de simetría. El eje de simetría dice, mira, desde menos infinito hasta el eje de simetría la función decrece. Del eje de simetría en adelante la función crece. Y el eje de simetría ¿dónde está? en X igual a 0. Por eso siempre vas a ver en los intervalos de crecimiento y decrecimiento vas a ver el valor del eje de simetría igual que en el vértice. Siempre lo vas a ver en una función cuadrática. Bueno, vamos a ver conjunto de positividad y de negatividad. Gente linda, son los valores de X para los cuales la función es o positiva o negativa. Bueno, ahí es donde prestas atención a las raíces. ¿Viste que acá X valía menos 2 y acá X valía 2? Bueno, ¿qué es el conjunto de positividad? Los valores de X para los cuales la función es positiva. ¿Y cómo me doy cuenta que la función es positiva? Bueno, es positiva cuando está arriba del eje de las X. ¿Ves que acá la función los valores de Y son positivos y acá abajo son negativos? Acá es 0, ¿no? Ahí no están las raíces. Positivos y acá son negativos. Entonces, ¿para qué valores de X la función es positiva? Bueno, habría que hacer este recorrido y durante todos estos valores de X la función se mantuvo por encima del eje de las X siendo positiva. O sea que el conjunto de positividad va desde menos infinito hasta menos 2, pero sin incluir al menos 2. Por eso le ponemos paréntesis, porque para menos 2 la función no es positiva. Para menos 2 de X la función no es ni positiva ni negativa, es 0 y el 0 no tiene signo. Pero la función vuelve a ser positiva si caminas este trayecto que va desde 2 hasta infinito. ¿Ves que vuelve a ser positiva ahí? Por eso le ponemos unión el intervalo que va de 2 a infinito positivo. Si yo camino todo este trayecto la función es positiva. Si camino todo este trayecto la función es positiva. De menos infinito a menos 2 que sería este trayecto de 2 a infinito sin incluir al menos 2 sin incluir al 2. Te repito en menos 2 y en 2 la función no es ni positiva ni negativa. ¿Cuánto vale la función en menos 2? 0. ¿Cuánto vale la función en 2? 0. Ahí lo estás viendo. Vale 0 y el 0 no es ni positivo ni negativo. Por eso son las raíces. Son las raíces. En menos 2 y 2 hay dos raíces. Bueno vamos al conjunto de negatividad. La negatividad se da cuando la función te queda por abajo del eje de las X y eso ocurre en este trayecto que va desde menos 2 hasta 2. Acordate sin incluir al menos 2 y sin incluir al 2. ¿Por qué? Porque el conjunto de negatividad son los valores de X para los cuales la función es negativa. Claro los valores de X que van de menos 2 sin incluir hasta 2 sin incluir. Te repito en menos 2 y en 2 la función no es ni positiva ni negativa. Es 0. Bueno vamos a hablar un poquito del discriminante y para eso ya voy a borrar voy a borrar esta expresión aquí la gráfica voy a borrar porque te quiero mostrar algo de la función cuadrática para hablarte del discriminante. El discriminante es un número muy importante porque define si la función cuadrática va a tener raíces o no va a tener raíces cuando corta el eje de las X te define si va a tener raíces o no si las raíces van a ser las dos iguales y las dos van a ser distintas o si no va a haber ninguna raíz. Resulta que una función cuadrática en forma completita es así un número por X cuadrado que en este caso es 1 por X cuadrado más un número por X en este caso este número B vale 0 porque ves que la X no está y un número sin X que en este caso es menos 4. Bueno resulta que hay una fórmula que se llama fórmula resolvente de Bhaskara que te permite hallar las raíces es decir los valores de X para los cuales la función es 0 bueno esas raíces se calculan como menos el valor de B más menos la raíz cuadrada del valor de B al cuadrado menos 4 por A y por C todo dividido 2 por A bueno ¿dónde se juega la cantidad de raíces que tiene esta función? acá porque vos acá tenés una raíz cuadrada y solamente podés calcular raíces cuadradas de 0 o de números positivos bueno a ver si este B cuadrado menos 4 por A por C que es lo que llamamos discriminante te da un número negativo esta raíz cuadrada no tiene solución y que me indica que la función cuadrática no tiene raíces por ejemplo si fuese una función cuadrática así no corta nunca el eje de las X o si fuera así no corta nunca el eje de las X entonces no tiene raíces y cómo te vas a dar cuenta porque este número al cuadrado menos 4 por este número por este número te va a dar negativo ahí el discriminante me está marcando que la función cuadrática no tiene raíces qué pasa si el discriminante B cuadrado menos 4 por A por C fuera 0 claro cuando vos haces menos B más 0 dividido 2 por A te da un número pero cuando haces menos B menos 0 te da lo mismo dividido 2 por A te da lo mismo o sea sumar por 0 retar por 0 da exactamente lo mismo si el discriminante da 0 las dos raíces de la cuadrática son iguales que sería un caso así por ejemplo ves ahí está acá están las dos raíces y eso porque fue porque el discriminante me dio 0 bueno si el discriminante te da un número positivo ahí sí vas a hacer menos B más la raíz cuadrada del número positivo te va a dar un número lo dividís por 2A después haces menos B restado la raíz cuadrada del discriminante te va a dar un número distinto que antes lo dividís por 2A y te va a dar distinto de antes claro y ahí es donde la función cuadrática como la que hicimos recién tiene dos raíces la cuestión es que el discriminante es el valor B cuadrado menos 4 por A y por C ahora miremos nuestra ecuación A vale 1 y C vale menos 4 el que no está es B este falta ¿no? bueno ¿cuánto vale el discriminante? B es 0 al cuadrado 0 menos 4 por A que vale 1 porque acá ves que es 1 por X cuadrado por eso dice X cuadrado el 1 no hace falta escribirlo 1 multiplicado X cuadrado de X cuadrado pero el número que multiplica X cuadrado en esta función es 1 por C que vale menos 4 bueno entonces el discriminante este triangulito es el símbolo del discriminante es 0 al cuadrado es 0 menos por menos más 4 por 1 a 4 por 4 16 ves nuestro discriminante como es 16 ese es el valor del discriminante y lo que me marca es que es positivo quiere decir que va a haber dos raíces se ve la función cuadrática va a cortar en dos puntos al eje horizontal de las X ya lo vimos en menos 2 y en 2 gente linda espero haber sido claro espero haber sido útil nos vemos en el próximo video chau 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 chau